¿Qué tal? Todos los días estamos aquí de nuevo con vosotros desde el Club de Goz de Llevaneras. Hoy quería hablar un poco de algunas diferencias, algunas piezas que se necesitan para un swing, digamos, para que funcione un swing más vertical, para que funcione un swing más horizontal, típicas tendencias, cosas que típicamente verías en esos swings, cosas que igual algún swing te permite hacer y otra cosa no te permite hacer. Como siempre en estos casos, porque como solo hace falta encender la tele el fin de semana para ver, tienes jugadores como Matt Kutcher que tiene un swing relativamente horizontal, acaba la subida, acaba la subida con los brazos bastante bajos, bastante rotación del cuerpo necesitada en la bajada para encajar las piezas. Y luego tienes, obviamente tienes jugadores como Papa Watson, que tiene los brazos muy altos al final de la subida, un swing mucho más vertical. Él tendrá otras necesidades en la bajada para poder llegar con efectividad en el en el momento de impacto. Entonces, no es que necesariamente un swing sea más, más efectivo que otro o mejor que otro. Quizás hay, hay jugadores que por las características de su cuerpo, gente que tiene los brazos bastante más o más largos que lo que es su altura, para ellos es más, más fácil que igual su cuerpo se adapta más fácilmente a tener un swing un poco más, a más vertical, jugadores que tienen los brazos más o menos, la combinación, la suma de la longitud de los dos brazos más o menos igual que la altura, pues a esas personas, pues les favorece, les es más fácil hacer un swing un pelín más horizontal, el brazo izquierdo se alinea con el plano de los hombros con más facilidad. Las personas que tienen brazos más largos, pues los swings querrán tender a pasar por encima de la línea de los hombros y personas, y hay bastantes que tienen los brazos, la suma de la longitud de los dos brazos, pues bastante más, más corta que lo que, la altura. Entonces, para esas personas les va a ser mucho más difícil hacer un swing más, más vertical. Entonces, eso es muy importante a la hora de intentar confeccionar un swing para cada jugador, tener en cuenta un poco las características físicas de cada uno, ciertos cuerpos van a tender a querer hacer ciertas cosas, y es importante tener eso en cuenta a la hora de intentar ayudar al alumno a la hora de construir un swing y a veces intentar que alguien con los brazos mucho más largos que su altura haga un swing más horizontal. Es casi contraproducente porque su propio cuerpo no va a querer hacer eso, digamos, de forma automática, de forma más natural. Dicho eso, dicho eso, la gran mayoría, la mayoría de la gente, pues tiene más o menos la suma de la longitud de los brazos, es muy parecido a la altura. Entonces, eso les permite, les permite hacer un swing. Yo, quizás, si tuviera un modelo hacia donde voy con muchos alumnos, pues intentar alinear el brazo izquierdo con los hombros al final de la subida. Y eso, creo que es esa combinación de brazos y cuerpo que puede llegar a tener una mayor afectividad en la bajada. Te permite utilizar el cuerpo más, los swings con los brazos más altos, más cerca de la oreja derecha para el diestro al final de la subida. Pues, típicamente, no siempre, típicamente, tienen menos rotación en la bajada. Es más un swing de brazos porque al final de la subida, si tienes las manos ahí acercándose más a la oreja derecha, ya están relativamente cerca, comparado con un swing con las manos más atrás, relativamente más cerca de la línea de tiro. Entonces, en la bajada, ese jugador, si empieza a emplear más el cuerpo en la bajada, no va a poder cumplir con los requisitos del momento de impacto para tener un swing excesivamente efectivo. Entonces, esos jugadores tienden a emplear más brazo que cuerpo en la bajada. A diferencia de alguien como Kucha, por ejemplo, que está con los brazos relativamente bajos, relativamente atrás, relativamente lejos las manos de la línea de tiro, ese jugador va a necesitar emplear más el cuerpo, va a tener que rotar más en la bajada para poder cumplir. Si no va a tender a, si solo utilizar a los brazos, su línea de swing, con toda probabilidad, sería excesivamente a la derecha del objetivo, demasiado curva, bolas pesadas y limpias. Entonces, es esa combinación yo con el alumno, siempre estoy intentando buscar un patrón efectivo para ese alumno que tenga adelante, cuál es el ADN de su swing. Si toda la vida ha tendido a hacer un swing vertical, pues no necesariamente voy a tocar eso. Quizás buscaría añadir alguna pieza para que sea más efectiva la bajada. También con el judo que me viene con las manos y brazos más bajos, más atrás, pues, y siempre lo he hecho, pues tienes que buscar ciertas cosas, ciertas piezas, ciertos requisitos que le van a ayudar a ser un poco más efectivo. Eso yo creo que es la palabra clave en buena parte de las clases que hago, es la efectividad. Qué es lo que hace que el swing de ese alumno que tenga adelante, pues, sea más efectivo. Y eso, en el fondo, es primero identificar las tendencias de cada uno y después saber qué es lo que podemos hacer para que esto sea ligeramente mejor, ligeramente más efectivo. Entonces, resumiendo, veremos swings de jugadores con swings muy verticales. Necesitarán, típicamente, menos rotación en la bajada para que sea efectivo. A mí, personalmente, me gustaría, siempre estoy intentando que el alumno, pues, se aleje un poco de swings excesivamente verticales, porque a lo largo de los años de experiencia veo que típicamente, pues, acaba siendo una, por lo menos una transición excesivamente vertical y luego el juego tiene que aplanar, aplanar de una manera, quizá de una manera que hace que no se dedique a otras cosas. Entonces, tiene que emplear el cuerpo, los brazos, las muñecas, colos, para intentar aplanar cuando podría estar haciendo otras cosas. Y voy a hacer un vídeo la semana que viene sobre maneras de aplanar el swing. Y eso es lo que muchas veces intentaría que el alumno se alejara un poco de los extremos. Y si veo que alguien tiene un swing excesivamente vertical, pues, intentaría alejarle un poco de esto. Igual que si alguien me viene con un swing excesivamente horizontal, con los brazos excesivamente bajos, pues, también eso provoca ciertas tendencias en la bajada y también estaría intentando alejar a ese alumno del otro extremo y para que se encuentren más en el centro. Sobre todo, obviamente, teniendo en cuenta, pues, las características físicas de cada uno. Muy bien, espero que esto haya ayudado a aclarar ciertas ideas, conceptos. Y, obviamente, si te ha gustado el vídeo, pues, no olvides de hacer un, dame un me gusta. Y, si no te has suscrito todavía al canal, pues, por favor, suscríbete y así se verán más veces los vídeos. Muy bien, muchas gracias, como siempre, por ver los vídeos y de aquí a poco estoy con vosotros. Adiós.